Gracias para ahora y tenemos que tomar en consideración las fórmulas que tenemos. Lo que ayer se vio lo complementamos como yo les dije el día de hoy con áreas, que hay bastantes preguntas de áreas. La 4 y la 5 hablan de área, justo lo que ayer se propuso en el examen. Si no me equivoco, hay 11 preguntas y vamos a tratar de resolver la mayor cantidad, pero eso sí, primero hay que buscar que ustedes también resuelvan. No es tan agradable que yo resuelva todo, sino que ustedes también traten de hacer su intento. Comenzamos entonces, pregunta número 1. Me piden hallar o me piden calcular la distancia de A al lado BC. Eso piden, la distancia de A al lado BC. Y bueno, ¿cómo haríamos para calcular la distancia de A al lado BC? Utiliza las herramientas que tenemos. Yo creo que una de las formas podría tratarse de calcular los lados del triángulo. Como ayer les dije chicos, cuando tú tienes un triángulo, siempre por precaución, no pierdes nada, calcula las tres longitudes. A ver, hagamos el esfuerzo de calcular los tres lados. Comenzamos. Aplica en primer término la distancia entre los puntos para el lado AB. A ver, ¿se puede pasar por acá? Sí, se puede. Comenzamos. Distancia del lado AB. Viene dado por la raíz cuadrada de la diferencia de axizas. Tres menos dos, que es uno al cuadrado, más tres menos uno, que es dos al cuadrado. Raíz de cinco. Ya tiene la distancia B. Calcula la distancia BC. Bueno, la distancia BC sería tres menos cuatro, cuatro menos tres, igual es uno al cuadrado. Y tres menos dos, o sea, vuelve a ser uno al cuadrado. Esto me sale raíz de dos. La última, ¿qué es la distancia AC? Y observo que cuatro menos dos es dos al cuadrado. Y dos menos uno, que es uno al cuadrado. Profesor, eso significa que su distancia AC sale la raíz de cinco también. Es cierto. Entonces, logro corroborar que entre AC hay una raíz de cinco. Y entre AB hay una raíz de cinco. Este triángulo es isósceles. Entonces, ahí me piden la distancia de A al lado BC, o sea, una perpendicular. Me piden esto. Pero al ser isósceles, esto es bisectriz, es mediana. Y me piden esto. Yo creo que todos se percatan de algo, ¿no? Si la altura que yo he trazado, que es la distancia, al lado BC, ya está trazada y la llamé X. Entre BC había un dato que era raíz de dos. Pártelo en dos. Ahora sí, con mucho cuidado, aplica el teorema de Pitágoras en este triángulo. O sea, estaríamos diciendo que en ese triángulo, raíz de cinco elevado al cuadrado es igual a cateto raíz de dos sobre dos al cuadrado, más X al cuadrado. ¿Cuánto sale eso? Opéralo. Edison tiene una respuesta. Me gustaría que todos los demás lo intenten. Vamos, confirmen todos los demás. Que no somos muchos estas horas de la noche. Esperemos que los demás se unan a la clase, ¿no? Ya depende también de cada uno y su criterio y su responsabilidad. Gracias. 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 Hola, Adelia, buenas noches. ¿Cómo estás? Tus compañeros están resolviendo la pregunta número uno. ¿Ni se puede ir? ¿Son solo Mónica? Confirma. Gianfranco, Angie, Selmy, vamos. No es que uno quiera que ustedes verlos trabajar porque no tienen cámaras prendidas, pero al menos confirmenlo, ¿no? Por favor. Veamos. Cinco. Y esto es un medio. Y esto es tu X cuadrado. Diez menos uno, nueve medios. Y le saca raíz 3 raíz de 2. 3, perdón, sobre raíz de 2. Le da formas y me queda 3 medios raíz de 2. Gracias. Avanzamos entonces. La C. Ejercicio, voy a borrar esto. Este garabato no va. Yo cumplo con poner pitahoras y es bastante porque el resto corresponde a tu cálculo. En el ejercicio 2 tenemos que tomar en consideración según el dato del problema. Y necesitamos un poquito de espacio para poder verificar la resolución. Bueno, así como está, no vamos a tener mucha forma de maniobra. Vamos a tener mejor espacio. Bien, a ver, en la pregunta número 2 nos dicen que tenemos dos puntos A y B, ponlos en el plano cartesiano y me piden y calcula la suma de coordenadas del punto de intersección de la mediatriz del segmento AB con el eje X. Ok, entonces lo que tenemos que tratar primero es de saber dónde está este segmento, ¿no? A B. Y el plano tiene que estar dibujado, si no, obviamente no voy a poder tener noción de cómo se maneja. A es menos 1,5, o sea, estoy a la izquierda y hacia arriba, segundo cuadrante. Y B es 5,7, o sea, primer cuadrante. Creo que a simple vista entendemos que uno va a estar por la izquierda y el otro va a estar derecha y hacia arriba. Este será el punto o el segmento AB. Ya, pinto de amarillo los extremos porque son datos. Entonces, para no sobreescribirlo ni cargarlo al gráfico, mejor así. Dice, calcula la suma de coordenadas del punto de intersección del, perdón, del punto de intersección de la mediatriz del segmento AB con el eje X. Calcule, calcula la suma de coordenadas del punto de intersección de la mediatriz del segmento AB con el eje X. Bueno, ¿qué hacemos? Hay que prolongar AB, ¿verdad? Yo creo que eso es entendible. Prolongemos AB. Perdón, no es prolongar AB, es trazar la mediatriz, ¿no? Calcule la suma de coordenadas del punto de intersección de la mediatriz del segmento AB con el eje X. O sea que al segmento AB le voy a trazar su mediatriz. Y tú sabes que esa mediatriz tiene el poder de formar 90 grados y de ser mediana. Pero esa mediatriz va a cortar al eje X y lo que él quiere es que yo le dé el X,0. Bien, ¿qué hacemos? ¿Qué prosigue? Yo creo que todos entenderán que la mediatriz cumple su rol tanto por encima del segmento como por abajo del segmento. Vale decir que si alguno de ustedes se anima a trazar esta longitud y une la otra longitud, puede asegurar que se forman isósceles con distancias iguales. Solo que para el cálculo, a ese punto verde le voy a llamar punto P. Y el marco teórico me ayuda a describir que la distancia P va a ser igual a la distancia PB. Y si tú puedes, calcula la raíz cuadrada de uno frente a la raíz cuadrada del otro. ¿Me puede ayudar, por favor? ¿Se solicita un servicio? Tampoco es que esté solicitado un servicio de la comunidad, ¿no? Pero no creo, no me vas a abandonar. ¿O sí? ¿Qué sí? Distancia entre dos puntos. A ver, comenzamos. El punto, primero el A. El A con P. Ya, X menos menos 1, X más 1. Más diferencia de ordenada, 5 menos 0, 5 al cuadrado. Lo mismo ahora con B. X menos 5 elevado al cuadrado. Y 7 menos 0 elevado al cuadrado. Todos vemos que las raíces se cancelan. Y me quedo con esto. Cuadrado del primero, más el doble producto, más 26. Cuadrado del primero, menos 10X. Y acá me queda 25 más 49 a 74. Señores, ¿cuánto vale X? Y una vez que el X lo tienes, pues proceda al reemplazo. Y en el reemplazo proceda a la suma. ¿Qué sale? Tenemos a David, que está enviando una posibilidad de respuesta para él en la E. No sé qué confirma, mi querido Dalia, Jan, Selby. No te vayas, Selby. Igual que todas las clases últimas que queda. Aquí está el profe. Ya me estaba sintiendo solo. Ya vamos. Confirma. Los demás, ¿no? Obviamente. Gracias, Selby. Gracias. 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 David y a Jan Franco. Luis, buenas noches. ¿Cómo está Luis? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tan tarde? ¿Ah? Bueno. Cada uno de ustedes debe tener algún tipo de dificultad entendible, pero traten de estar siempre en su hora de clase. La E confirma Jan Franco. Bueno, adiós cuadrados. Adiós. Entonces, ya. ¿Cierto? ¿Ahí es la operación o no? Sí, ¿ahí es la operación? Confirmado 4, 4 más 0, la respuesta es 4. ¿Está bien? Gracias. Pregunta número 3 Gracias Hola Raquel, buenas noches ¿Cómo estás? Vamos a la pregunta número 3 Que algo como que medio parecido ocurrió El día de ayer Dice El punto P De la forma menos 3,1 Divide el segmento de recta Interceptado por los ejes coordenados En una razón Pb Apea Como menos un medio ¿Qué significa que cuando yo tengo Una relación de segmento Salga menos un medio? ¿Qué explicación se tiene? ¿Por qué es que sale así? En primer lugar Ese punto menos 3,1 Voy a tratar de imaginarlo en el plano Izquierda menos 3 Subes hasta el punto 1 No voy a exagerar tampoco Dice que ese punto divide el segmento de recta Interceptado por los ejes coordenados Pb Pb Apea Determinar los puntos A y B Sabiendo que A está sobre el eje X Y B está sobre el eje Y ¿No? Entonces Eso es lo que está pasando P divide el segmento de recta Y la forma en la cual él pregunta Dice que Pb es a Pa Como menos uno es a dos A ver Antes de que yo me vaya a explicar En forma Muy particular Por qué la relación de segmento Va de menos uno a dos Vamos a probar Sabiendo que el P es dato Menos tres coma uno De repente Hay un error en el tipeo Y fuera de uno a dos Imagina que es de uno a dos ¿Está bien? Pb es como uno Y Pa es como dos ¿Ya? Y esto sería cero coma Y Recordar clase del día de ayer Y esto se llama X coma cero Se lo comentamos Dijimos Que coloqué una parte de la clase Que acá Más más Aquí menos más Aquí menos menos Aquí más menos Y que para competir a otro Todos los que están en el eje Y Se escriben cero Y Y todos los que están en el eje X Se escriben X cero Y ahí se lo que está pasando De cero Y A X cero Abrazo Mándame un abrazo ¿Te acuerdas de la técnica de ella En el abrazo? Dime menos tres coma uno Es igual por abrazo a qué Al dos que multiplica al B ¿Está bien? O sea sería dos por cero coma Y Más uno que multiplica a la Que sería X coma cero Y todo sobre la suma tres Por acá me parece que me queda Menos tres coma tres Perdón Menos nue coma tres Y aquí me quedaría Cero coma dos Y Y aquí me quedaría X coma cero Sumando par con par X coma dos Y Y esto se iguala Con menos nueve coma tres X sería menos nueve ¿no? Y Y sería ¿Cuánto es Y? ¿Cuánto es Y? A un medio ¿no? Un medio Claro Porque ¿Qué estoy hablando? Perdóname Lapsus alliancistus brutus Tres medios Tres medios Te piden sumar las dos coordenadas O te piden sumar ¿Qué te piden sumar? Ah te piden sumar los dos A ver suma menos nueve Más tres medios ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale Raquel, Luis Que acaban de llegar recientemente? Entonces profesor Este menos No debió estar ¿no? No, no debió estar Pero puede Y cabe la posibilidad Que alguna vez Me den una proporción Y sea con una forma negativa Sí Si cabe la posibilidad Eso es Si es posible No ha sido el caso Pero no te voy a negar Que es posible ¿Para qué te digo Que no es así? Menos 15 medios O sea la C Puede ser Vamos Vamos Que estamos entrando A la parte del curso Con mayor expectativa En el caso analítico ¿Eh? Vamos a irnos a un ratito nomás Un ratito a la pregunta de atrás A la número 15 Que estoy hablando 11 Un ratito Como para crear expectativa Presiona Ya está Con ustedes La número 15 Ya está Lean Revisamos Con fe Todas las herramientas Que tenemos a la mano Solo me falta Hablarte las áreas Vamos a ver Que procede La 11 Vamos Raquel Luis Dalia Gianfranco Mónica David Angie Edison Y Selmy Vamos Lean la pregunta ¿Qué podemos hacer? 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 Gracias. 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 Una mosca, atención ahí, una mosca, Raquel, Gianfranco, vea, parte del punto A en sentido antihorario, allá. Rosor, pero cuidado porque usted puede completar ángulos, ¿eh? Usted puede completar angulitos, usted no está solo. Muchas gracias, no estoy solo. Y se dirige al punto N en menos 5,0. Ah, ya, ¿no? Oiga, profesor, pero si está en menos 5,0, usted está a la izquierda con 5 unidades a la izquierda. Pero eso me aseguraría, entonces, que el punto A sí se conoce, ¿no? Voy a darle en cuenta, ¿está bien o no? 5 a la izquierda, 5 hacia arriba. Muy bien. Posteriormente, dice, pero decide ir al punto P. O sea, una mosca parte del punto A en sentido antihorario y se dirige al punto N. Pero decide ir al punto P sabiendo que N, Y, N, Y es igual a Y, L. Ahí a las coordenadas de P. O sea, que este señor estando acá se va a dar la vuelta y va a llegar hasta P. ¡Asus! Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en primer lugar, no hay mucho por qué preocuparse. Voy a borrar esta flecha porque en vez de ayudarte, pues, el gráfico puede incomodarte más de lo débil. Oye, la pregunta, es el 53 grados, ¿no? Y acá hay una perpendicular. Ya. Ese 5 está que lo mira al 53, ¿no? Y como que no hay más que hacer. Pero es que ese punto medio, y ese N, Y, igual a Y, L, es importante. Porque es lo que va a generar, en primer lugar, es que yo, si quiero, genero acá la base media, 5 medios. ¿Está bien? Si ese menos 5,0, por ser punto medio, ¿eh? Solo por ser punto medio, menos 5,0, aquí va a estar un 0,Y. ¿No? Y ahora, ¿qué más? Sí. ¿Se entendió eso que acabo de hacer? Como es base media, 5 medios. El y está a la izquierda, 5 medios. Por eso va con menos 5 medios. Y voy a ser honesto, ¿no? Si es 0 y el otro es y, la suma entre 2 y medios. Espero que eso sí se logre entender. ¿Estamos? Ahora. Esto va a ser y medios. Y esto también va a ser y medios. Y tal. Talagán, talagán. Hay un 90 grados, como yo te decía, que te está mirando como que de reojo. Este 90 grados, ¿cómo lo trabajarías? 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 Gracias. 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 marca que va en sentido antehorario. Se dirige al punto N, coma, pero decide ir al punto P. Pareciera de que ahí falta un pedazo de texto. O sea, se dirige al punto N, pero de pronto decide el punto E drásticamente. Lo digo porque, porque si ustedes se percatan, se logra encontrar Y solo en su axisa. El origen de coordenadas está acá, pero solo en su axisa. No tengo ningún rastro de Y y de P. Bueno, P es lo pedido, ¿no? Y con respecto a N, Y y L, el 53 grados está como inoperante. Ya no tenemos el valor de N y tampoco, solo tenemos el 5. Ahora, una cosa que podrías intentar hacer, disculpenme, un trazo no ad oportuno. Una de las situaciones que puedes hacer es explotar ese 53 grados que está acá encerrado. Cuidado, aquí. 90 generas, ¿no? Hay un 5, hay un 5 y acá hay un 53. Es trazarle acá una altura, ¿no? Bajarle acá una alturita para poder trabajar en función a que a este cerruchito le pone 5K y por acá viene 4K, 3K, pero te queda un vacío. La otra es que la altura sea por acá. Y que a partir de él, pues, pero otra vez 4K, este sería 5K y este es 3K. Te queda otro vacío. O sea, pareciera que ahí falta una conexión. Voy a borrar esto, ¿ya? Hasta ahí. Si yo tuviera algún dato más, evidentemente lo que voy a buscar es bajarle aquí a la altura al P para buscar su X y su Y. Sus números son enteros. Para que sus números sean enteros es porque hay algo más que de repente aquí está cumpliendo. Bueno, de repente aquí hay una Z, hay paralelismo. No sé, de repente me pongo a pensar, mira, pasaría si entre el pedazo de faltante esto en verdad es 90 y este es el 53. Si fuera así y hubiera un paralelismo y el 53 estuviera acá, acá viene 4. Acá viene 3. ¿Está bien? Esto es 3. Sabiendo que esto es 3, 3, distancia entre los puntos y el Y te sale. Si tienes el Y que te sale, tienes todo este cateto. Y te va a salir evidentemente más. Ni siquiera lo debería calcular porque con 5 y con 53 esto sale. Ahora, si fuera 90, mira, acá viene 37, pasa por opuesto por el vértice y te genera 3, 4. Ahí te piden ayer justo la coordenada de P. Pero lamentablemente es una corrección que yo le tendría que dar. Y si yo le doy la corrección así como está, de repente no sería lo más óptimo. Lo que voy a tratar de hacer es buscar el pedacito faltante porque así como lo vemos no vamos a llegar no vamos a llegar al punto P porque nos están faltando datos. Limpio toda la expresión y lo dejo como lo encontré hace unos minutos. Borro ese 3 y borro ese 90 porque ese yo lo puse porque estoy tratando de hacer pruebas. Así que por lo tanto en este momento acá tú te vas a quedar con el 5 medios tal como se quedó. El punto N colabora con el cateto 5 y 5 y hasta ahí no nos voy a llegar. Más no puedo hacer. Más ya no se puede hacer. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta por favor al respecto? ¿Alguien de repente ha explorado algo más? ¿O le ha puesto alguna referencia más? es hasta donde yo acá estoy observando. Listo. ¿Ninguna otra pregunta? David, Angie, Edison, Mónica, Dalia, Raquel, ¿está claro lo que acabo de decirles? No hay cómo llegar al P porque no hay datos que me puedan llegar hasta la parte superior. No tenemos. No tenemos nada acá, no tenemos nada acá, no tenemos tal como está. Me quedo atrapado desde el lado izquierdo y nunca logro irme al lado derecho. ¿Está bien? El único dato conocido que está al lado derecho es el 5. Pero de ahí angularmente no hay nada. ¿Está bien? No, lamentablemente no hay nada. Digo, mi única opción de solución es que en verdad acá haya paralela y que el 53 esté metido aquí. pero eso significa cambiarlo todo. Avanzo ya porque el tiempo me va a ganar y la verdad que hay varias cosas que se pueden hacer. Pregunta número 10. Tenemos la base menor porque habíamos tratado de especificar desde atrás, ¿no? La base menor de un trapecio isósceles une los puntos menos 2, 8 y menos 2, 4. Bueno, entonces voy a imaginarme al plano cartesiano. Así. No importa que me tome el espacio de arriba. Menos 2 hasta 8 y el otro menos 2 hasta 4. Como verás ambos puntos son colineales porque están en la misma axiza. Yo le voy a poner A, ¿está bien? Y le voy a poner B. Él dice que es un trapecio de tipo isósceles. ¿Ya? Y bueno, tú sabes que un trapecio isósceles tiene dos bases paralelas y un lado y otro lado. No paralelos. No paralelos. ¿Está bien? Ahora uno de los extremos de la base mayor tiene por coordenadas 3, menos 2 A. Entonces la menor y la mayor tendrá un vértice en el 3, menos 2. Derecha 3 bajas hasta menos 2. ¿Está bien? Este está oye, mejor lo coloco ya en menos 2, 4 y el otro está en menos 2, 8. Pero el otro está en 3, menos 2. ¿Está bien? 3, menos 2. Ya está. Y aquí viene el otro lado no paralelo. Ahí va. Isósceles estos dos son congruentes. ¿Está bien? Piden hallar la distancia longitud de la base mayor. Por lo tanto por ser isósceles estos dos ángulos son iguales. Si le pones M esto también es M. la diferencia entre A y B es 4 y el mismo 4 que cae aquí. ¿Está bien? Ahora usa las coordenadas nada más o sea, no tiene por qué hostigarte demasiado. De acá hacia abajo tienes 2 y de aquí hacia arriba tienes ordenada 4. En realidad todo este extremo M vale 6. si eso es 6 esto es 6. ¿Cuánto mide todo el lado de la base mayor? ¿Cuánto mide todo el lado de la base mayor? Gracias. No me hablan, no respiran, no dicen nada. Preguntándome a los siete. ¿Sabes por qué me voy hasta las siete? Porque dada lo que acabamos de pasar en la pregunta de la mosca, bendita mosca que se va al N y luego se va al P sin dejar rastro, me quema un dato posible. Esta pregunta siete tiene un parecido. Se nota la proporción en la que AB es el doble de BC. Entonces, si yo le pongo al BC como A, y AB es el doble, le ponemos los S. O sea, la proporción, chicos, un momentito, disculpen. La proporción es de uno a dos. Entonces, al colocar la relación de estos bracitos que forman un 90, porque es lo que aparece en la figura, ahí me piden hallarse. Te juro que así como está la pregunta, quien no tiene experiencia, sabes que va a querer hacer distancia entre dos puntos. Y le va a salir muy extenso, porque como el punto C es lo pedido, como todos nosotros los normales, pondremos X como Y. Pero, ¿sabes qué te puede salvar? El plano. Yo a la misma figura, para no demorar mucho, porque si me pongo a graficarlo me demoro demasiado, menos 32 es izquierda y hacia arriba, y menos 2,3 también es izquierda, 3 hacia arriba. Entonces, yo voy a dibujar un plano que más o menos esté... No, ahí no. Ahí no puede estar. Tiene que ser más a la izquierda, porque uno de ellos está en menos 2, no está tan lejano. Exagerándolo, ¿ya? Porque hay que ser honestos, no puede ser tampoco tan lejano. este eje va a ser el eje Y y separando eje X. ahí, ¿está bien? Y, X, ¿está bien? Ya está. Clase del día de ayer, me acuerdo, muchos estaban al borde del derrame, yo hablaba, hablaba, chicos, que esto, que el otro. Ya, llegó el momento. Ayer le dije que hay problemas donde se forman las Vs así y fuera. Ese es el caso. Lo que se hace es, evidentemente, trazar una referencia. Permíteme borrar ese XY que dijo de ayudar a estorba. Bajar altura para generar triángulos rectángulos. Este será mi ángulo de entrada y mi ángulo de salida. Dime que ya te acordaste de esto. No me vayas a abandonar. El menos 2,3 quiere decir que del origen hacia acá, te moviste 2 y subiste 3. Para el otro, tú tienes menos 32 a la izquierda, pero, ¿qué te cuento? Ya tienes 2 ganados porque primero hay un punto de azul 2 y luego el otro se va hasta menos 32. Faltará 30. El 19 es toda la altura, innegable, pero ya hasta que hay un 3 faltaría un 16. Ese llenado de datos, ¿se entiende hasta ahí? ¿Qué es el llenado más importante, por cierto? ¿Se entiende? Sí, profesor. Gracias. Bueno, entonces, ya, pero una vez que eso se ha formado, no fue mi pregunta en vano. Es que este triángulo para arriba tiene su hipotenusa como 2 y el de acá tiene hipotenusa como 1. O sea, sus lados son proporcionales por las hipotenusas. O sea, mientras el triángulo de arriba tiene hipotenusa 2A, ángulo agudo teta, el otro tiene hipotenusa A y el mismo teta. Significa que los dos triángulos son proporcionales. Uno tiene las dimensiones duplicadas con respecto al otro. Entonces, lo que yo tengo que hacer es simplemente generar los lados para el de atrás. como a teta se lo pone 30 y a mí, en mi caso, debe ponerse 15, la mitad, porque uno es el doble del otro. Pero ya tenía 3, falta 12. Con respecto al adyacente de teta, su costadito es 16. Está bien. Pero entonces, para mí, mi adyacente en la mitad, 8. Profe, pero no se vaya a olvidar que acá había un 2A, así tiene razón, aunque en mi gráfico he intentado lo más que se ha podido. Y la pregunta te pide la coordenada C. Entonces, si yo me doy cuenta y verifico todo el movimiento horizontal, diré que a la izquierda hay 10. Y también puedo percibir que hacia abajo, del origen hacia abajo, hay 12. La coordenada menos 10, ¿cómo es 12? O sea, la respuesta aquí ha sido la letra A. Menos 10, menos 2. Gracias. 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 Bien, para terminar ya la clase, pregunta número 5. ¿Ya? ¿Ese es el valor del área de una región triangular? Ah, ya. Ahora, en este ejercicio, en este ejercicio hay un párrafo que no debe ir. Dice, si ese es el valor del área de una región triangular, donde dos de sus vértices tienen por coordenadas 3, 2 y 5, 4. ¿Ya? Y el varicentro de dicho triángulo es el 1, 4. A ver. Veamos. Veamos, ese es el área, o ese es el valor del área de una región triangular. ¿Algo ocurrió? Y esto fue el examen del día de ayer, ¿se acuerdan? Donde dos de sus vértices son 3, 2 y 5, 4. El varicentro de dicha región triangular es 1, 4. ¿Está bien? Ya está. La pregunta es hallar ese menos 8 sobre 2. Con esto terminamos. Justo ayer hicimos varicentro, ¿no? Y lo conversamos. Pero no te preocupes, acá no voy a trazar el triángulo complementario. Aquí lo que me importa es esta coordenada nada más. Le voy a poner coordenadas C. Entonces, el varicentro es la suma de C más 5, 4 más 3, 2 dividido entre 3. Pero el G varicentro es 1, 4. Y esto será C más 5 más 3 son 8. Y 4 más 2 son 6, dividido entre 3. 3 por 1, 4 se vuelve 3, 12. Y entonces igual a C más 8, 6. Pásalo a restar. Cuidado. 3 menos 8 se vuelve menos 5. Y 12 menos 6 se volvió 6. Esa es la coordenada del C. En ese momento, ese punto C que tú acabas de calcular, que es el vértice del triángulo, no es lo pedido. Ahí me piden el área. Y por ese motivo es que yo cierro con esta pregunta. Porque yo ayer les dije que era importante que el área no lo dejemos ahí porque sí. El área de la región triangular se calcula con la técnica como ayer lo practicamos. Agarras un punto y te das la vuelta en forma antihoraria. Como la mosca. Tengo la mosca en mi cabeza, te lo juro. Él se da la vuelta por aquí y por acá. Y tú tienes que elegir un puntito. Tú elegí ese que hemos hallado, ¿te parece? Muy bien. Vamos a hallar a ese. O vamos a aplicarle el área. Una raya acá que no tendría por qué estar acá. Y terminamos. Todo buscando el área S. Así como ayer lo comentamos, usa una coordenada de base. C, que es menos 5,6. Está bien calculado, ¿no? Varicentro 1,4. 3, 12, 5, 8 y 2 y 4, 6 es correcto. Menos 5,6 en sentido antihorario se va al 3,2. Posteriormente le avanza al 5,4 y luego me vuelvo a ir al menos 5,6. Multiplicamos 18, 10 y menos 20. Menos 10, 12 y 30. Aplicamos la sumatoria. ¿Cuánto tenemos en esta columna? 42 menos 10, 32. Ahora tocaría por el otro lado. Tendrías 28 menos 20. 28 menos 20 es 8. El área es igual a la derecha, 32 menos 8. Porque la técnica es así. Derecha menos izquierda sobre 2. Podría ser al revés también, porque en realidad esta fórmula lleva un valor absoluto y no habría ningún problema. 32 menos 8 son 24. Entre 2 son 12. No, esa no es la respuesta. Tienes que sustituir el 12 y dejarlo en 12 menos 8 sobre 2. Que a la larga es 4 medios. O sea, 2. ¿Está bien? Si los he tenido un ratito más, me disculpan. Era necesario porque gastamos un poquito de tiempo en esa pregunta de la bendita mosca. Y voy a tratar de buscarlo, ¿verdad? Y hay palabras que voy a buscar que le falta a esa preguntía. Próxima clase. En la próxima ocasión nos espera la ecuación de la recta. Es un tema bien bonito el de la recta. Pero para explicarlo necesito que tú tengas este soporte a la analítica. Muchas gracias por estar en la clase.